Buenas noticias, buenas noticias, entégate y gana con el Pachá, en su nueva temporada. Buenas tardes, buenas tardes Pachá, buenas tardes, amables televidentes nuevamente. Es las 3 y 49 minutos de la tarde, hoy sábado, sábado 5 de febrero, ¿verdad? Es correcto, sábado 5 de febrero. Pon ya aquí, ah, esta es mi cámara, estamos correctos. Señores, queremos hacer un llamado al señor Presidente de la República con el desastre que está aconteciendo en el municipio de Boca Chica. Boca Chica es un municipio muy maltratado por los empresarios y por los políticos y no merece que pasen a acontecer una situación como esta. Miren, Boca Chica está, miren allá, miren esa toma allá. Mire, Boca Chica está lleno de perros, de perros realengos y lleno de basura. Los desperdicios están por doquier. Y esto conlleva a que la República Dominicana, el tema del turismo, se atrase. Se atrase y empañe la imagen de la República Dominicana. Ahí estuvo Nenei Cabrera, donde intervino Santo Domingo Vete con el tema de la basura, donde Manuel Jiménez no ha dado pie con bola. Le vamos a solicitar a Nenei Cabrera a que también acuda a Boca Chica, porque aparentemente el ingeniero Fermín Brito no ha dado pie con bola, ha tenido unos camiones ahí, pero también no lo ha dejado de bicuir. Y esto entorpece lo que es el tema turístico, esto atrofia bastante a los ciudadanos quienes pernotan ahí en Boca Chica. Este llamado se lo hacemos de manera reiterativa al señor presidente, porque esto afecta 100% lo que es el turismo. Y ustedes saben que nosotros, la República Dominicana, vivimos del turismo y de la remesa. Es muy lamentable que cosas como esta sigan aconteciendo, pero el alcalde de Boca Chica, que lo que tiene que hacer entonces es renunciar, Pachá, amablemente evidente, es renunciar. Fermín Brito, si no tiene la capacidad para dirigir como alcalde, que renuncie.